Y aquí estamos ascendiendo a un mirador, que es un cerro, que nos ofrece esta increíble vista. Vean amigas y amigos, que hermosas vistas hay desde este punto. Este mirador se encuentra a escasos kilómetros de la ruta asfáltica, a orillas de la carretera que va hacia el balneario Las Monjas. La vista que hay aquí es increíble. El paisaje al horizonte es asombroso. Seguimos aquí en Poptún Petén, disfrutando de los hermosos lugares que nos ofrece esta tierra. Sitios encantados. Aquí en este suelo, en donde los atardeceres son únicos. Gracias. 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 Increíble. Pueden observar ustedes Desde aquí Podemos apreciar El cerro de la bruja Voy a hacer un acercamiento Allá está el cerro de la bruja Este sitio es para venir Y quedarse un buen momento aquí Disfrutando de la naturaleza Disfrutando del aire puro De esta hermosa vista Que nos regala Este espacio Este punto natural Increíble El cerro de la bruja El cerro de la bruja